Desde el sur de Chile somos tuata juvenil, peregrinos de amor Rico sabor Quiero yo contar lo que me sucedió Una noche de pasión de locura salsa en el con Oye amigo por favor, sabes que me puedes confiar Así que dilo de una vez, te voy a apoyar Con este tema queremos saludar a nuestro amigo Eres, allá en Santiago de Chile Rico sabor Así es, así es, así no Quiero yo contar lo que me sucedió Una noche de pasión de locura salsa en el con Oye amigo por favor, sabes que me puedes confiar Así que dilo de una vez, siempre te voy a apoyar Y como sea tu calidad, se expresa la cumbia juvenil Somos peregrinos de amor No hubo ninguna protección, mi juventud va a terminar A Dios le pido por favor, que no me dejes jamás No hubo ninguna protección, mi juventud va a terminar A Dios le pido por favor, que no me dejes jamás Música Música No hubo ninguna protección, mi juventud va a terminar A Dios le pido por favor, que no me dejes jamás Y para ti somos Danilo, Germán, Daniel, Cristian, Luis, peregrinos Del amor Música Rico se acabó Se acabó Se acabó